Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero y estoy con Alejandra Cardona, que es directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien. Alejandra, para los que seguimos de cerca a la actividad de CAEM, llama la atención la nutrida agenda de este 2023, sobre todo en lo expansivo, en las relaciones institucionales y con distintos sectores de la sociedad y de la política. Situándonos en la actualidad, creo que, dado que la temática minera es un tema que ocupa la atención de la gente y de las instituciones, hay por un lado una demanda de información, de presencias, de vínculos, de conocer cuál es la actividad de la Cámara y de qué se trata la minería, y por otro lado también la necesidad de la propia CAEM de salir a conectarse con estos espacios. Entonces hemos recibido a referentes de representaciones diplomáticas, titulares de empresas, universidades, institutos de investigación, participen de diversos eventos o espacios de corte técnico o a veces simplemente institucional o protocolar, pero en todos con una misma pregunta, ¿no? De qué podemos hacer juntos, qué nos puede unir en una agenda de trabajo. Una demanda muy grande por conocer sobre minería. Hay una demanda, pero... De algo a cambiar. Exacto, ha cambiado. Ya no nos convocan tanto para defender o dar explicaciones como si estuviéramos siendo acusados de algo, sino que más bien es dar a conocer y transparentar o visibilizar cuáles son las actividades que se vienen haciendo, porque todo el mundo habla de minería. ¿Cuántos socios tiene hoy la Cámara Argentina de Empresarios Mineros? Y hoy CAEM tiene alrededor de 160 socios entre empresas mineras, empresas proveedoras y también cámaras provinciales. Tenemos consultas en forma permanente de empresas que quieren conocer la Cámara, que quieren asociarse, que quieren participar. Pequeñas cámaras que por ahí no están directamente vinculadas también a la actividad minera, pero que quieren acercarse a la institución, quieren conocer y hacer sinergia entre sus asociados y los nuestros. En los últimos meses CAEM estuvo recibiendo o visitando a los diferentes candidatos o precandidatos en su momento presidenciales a la Argentina. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo ha sido aquello? Sí, esa es una gestión que se inició el año pasado, que también lo han hecho otras instituciones. No es nuevo ni exclusivo de CAEM, pero sí de empezar a interactuar con estos posibles candidatos, hoy ya definidos, ¿no? Eran posibles el año pasado, para dar a conocer la actualidad del sector, para darles información de lo que deberían tener presente en sus agendas y temas a considerar a la hora de diseñar sus campañas o propuestas políticas. Y encontramos, la verdad, una muy buena receptividad por parte de los candidatos, todos muy interesados en conocer. Algunos conocen más, están más sólidos respecto de la lógica o de la dinámica particular que tiene la minería, otros no, otros la verdad que casi maravillados como descubriendo algo nuevo, pero sí muy receptivos. Todos han incorporado a la minería en sus discursos y eso me parece que es un signo interesante a considerar. Bueno, este es un diálogo más que interesante y necesario, sobre todo a propósito de lo que es la distribución de la renta minera, ¿verdad? Bueno, creo que ese es un tema que tiene muchas capas, ¿no? Lo primero es destacar y recordar siempre que los recursos mineros son de las provincias y que las provincias lo que reclaman a la nación es hacer un poco más visibles los beneficios de la actividad, ¿no? Porque sabemos que, con esto que mencionabas, la renta minera va más que nada a nación, en un altísimo porcentaje y bastante menor a las provincias. Entonces... ¿A través de los impuestos? A través de los impuestos, exacto. Entonces, la relación hoy por hoy es casi un 80-20, ¿no? Creo que estoy siendo generosa con las provincias al decir un 20. Pero eso, digamos, es lógico en el posicionamiento de cualquier tipo de iniciativa que hoy pretenda tomar la minería o tener alguna injerencia en la actividad desde una mirada más nacional, no se debe olvidar esta potestad que tienen los territorios provinciales sobre los recursos y las... Bueno, por lo menos las empresas entienden claramente cómo funciona eso. No es un tema sencillo, como digo, tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Y ahí la percepción social me parece que juega un rol muy importante. ¿El diálogo con las autoridades con respecto a separar agendas y a tener interlocutores válidos, sobre todo en la autoridad minera? ¿Autoridades de nación o de... Nacionales, nacionales, sí. Bueno, con los organismos nacionales siempre tuvimos una muy buena relación, bastante fluida. Ha habido diversidad de temas en todos estos meses que nos han convocado a sentarnos a la misma mesa. Algunos con un poco más de fluidez en hallar solución, otros que no. Pero la verdad que hemos tenido una muy buena articulación. Estoy hablando con Alejandra Cardona, que es directora ejecutiva de CAEM. Y quería preguntarte, Alejandra, también cómo juegan las pujas por el compre local, teniendo en cuenta que en el seno de la entidad hay un amplio abanico asociado de proveedores mineros. Bueno, en los proveedores siempre hay un manifiesto y rotundo interés por identificar y aprovechar las oportunidades que ofrece el sector. Y se entiende que así sea un sector que se está comunicando en todos los medios con anuncios de inversiones importantes, con desarrollos que son de una envergadura significativa, suponen que va a demandar una gran provisión de bienes y servicios. Y eso es lógico que alerte a muchas empresas en los entramados locales. Siempre se habla de la necesidad de desarrollar proveedores en las regiones, se dice obviamente, y así es, la minería motoriza las economías regionales. Y allí, bueno, empiezan a aparecer estas particularidades. Por un lado, las provincias que obviamente desean desarrollar en sus territorios a los proveedores locales, pero también hay otros proveedores que vienen de otras provincias y que podrían aportar a esa situación. Entonces, algunas jurisdicciones han podido resolver esto promoviendo ciertas figuras asociativas entre proveedores de otras provincias o incluso de fuera del país con algunos locales. En fin, hay diversas soluciones que se han dado a eso. Lo que sí creo es que en los próximos años esas distinciones van a desaparecer porque la demanda va a ser realmente muy grande. Por H o por B suele haber alguna asintonía en el tiempo entre la concreción de los proyectos de inversión y los anuncios. Mejor dicho, entre los anuncios y la concreción de los proyectos. ¿Eso de alguna manera afecta las expectativas que hay con respecto a la minería, verdad? Tiene un peso muy grande, ¿no? Ha habido muchos anuncios en los últimos años, por referir un periodo cercano, de muchas inversiones o de intenciones de desarrollo de proyectos que después por otras razones se fueron postergando. Aunque no terminaron de cristalizar, ¿no? Eso genera obviamente una expectativa porque un anuncio de una inversión importante significa un beneficio para la provincia que va a acoger esa inversión. Pero ese beneficio se traduce en un montón de otras cosas, ¿no? Que son trabajo, son familias que pueden vivir de eso, son proveedores que se desarrollan y pueden beneficiarse de eso. Eso es, digamos, es bastante amplio el espectro de lo que esto genera. Que se postergue, significa que todo eso se posterga. No nos quedemos solo con el anuncio, ¿no? Después de pasar un mes de los conflictos en Jujuy, mejor dicho, transcurriendo todavía ya con un mes de antigüedad toda la conflictividad en Jujuy, ¿cuál es la mirada que tiene la minería que está sufriendo de lleno los embates de estas protestas con cortes, bloqueos, etcétera? Bueno, desde CAEM hemos tenido, por supuesto, novedades siempre directamente desde las empresas que se han visto afectadas por los cortes, que han debido manejar adecuadamente esta situación para no detener sus operaciones, para garantizar el flujo de subida y bajada a los empleados. Han sido, la verdad, cuestiones operativas bastante complejas, pero sobre todo en relación a la conflictividad y a la escalada que ha tenido esta situación en Jujuy, CAEM se expresó manifestando el repudio a la violencia, obviamente, como forma de expresión, ¿no? Creo que la cuestión social siempre es un tema que está presente en la agenda minera porque somos una industria que está en el ojo público en forma permanente y que se debe a las personas y a las comunidades donde se desarrolla. Este caso, bueno, plantea esa necesidad, ¿no?, de poder hacer abordajes un poco más estrechos. Lo que se viene haciendo con las comunidades en las provincias es digno de destacar, ¿no? El trabajo en territorio de las empresas es sumamente importante. Pero en estas situaciones donde por cuestiones ajenas la minería termina viéndose involucrada o es destacada en esos discursos o en reivindicaciones, también levantan una bandera que hay que atender. Esperamos que la conflictividad, obviamente, aminore y que hayan solución. Muchas gracias, Alejandra. Este ha sido un diálogo con Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM, como decíamos. Bueno, en un momento en el que toda la Argentina, todo el mundo habla de minería, por las transiciones, las electromovilidades, el futuro, la reconversión del mundo, y en que hay también un largo dicho, trecho y hecho. Bueno, queríamos saber la opinión de la entidad madre de la minería argentina, que ha tenido una expansión importante e interesante en los últimos tiempos y que, bueno, en estos, ya muy pronto, en agosto, va a tener elecciones de autoridades y era muy importante para Club Minero saber algunas claves de la mirada, de la coyuntura de la minería con respecto a la sociedad. Gracias, Alejandra. A vos, Daniel.